Buenas noches querida iglesia queremos darle la bienvenida para este tiempo especial que vamos a tener juntos como hermanos y quiero con ustedes compartir sobre los diezmos y las ofrendas que es importante ustedes saben que el señor estableció el principio del dar y el principio de la siembra y de la cosecha y creo que para este tiempo necesitamos saber que nuestra confianza debe estar puesta en Dios cada vez que sembramos vamos a cosechar y cada vez que lo hacemos esto estamos diciéndole al señor que confiamos en lo que dice su palabra así que yo les invito que esta noche usted ponga su confianza en el señor siembre separe su ofrenda su diezmo porque es importante darle las primicias al señor en tiempos a veces que pasamos difíciles o tormentosos o estamos pasando por alguna necesidad nuestra mayor fuente y nuestro proveedor es el señor gracias señor te damos en esta noche señor levantamos delante de ti cada diezmo cada ofrenda que vamos a hacer en esta noche padre gracias señor porque tu palabra dice que tú no eres deudor de nadie señor que tú multiplicas señor nuestra siembra nuestra cosecha va a ser abundante señor nosotros decidimos creer señor lo que dice tu palabra señor confiar lo que dice tu palabra señor sabemos señor que tú vas a responder a cada necesidad señor sea económica sea en cuanto a sanidad sea en cuanto señor que tu mano esté con nosotros padre en el nombre de Jesús señor gracias señor gracias señor gracias señor gracias señor que tú bendices la obra de nuestras manos también señor y por eso lo hacemos porque confiamos señor lo hacemos creyendo una vez más señor que tú vas a obrar milagrosamente en el nombre de Jesús amén querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque Dios ama al dador alegre gracias que Dios te multiplique sobre abundantemente bueno esta noche queridos hermanos quiero compartir con ustedes algo muy importante y recordarnos siempre que cuando Dios sacó de Egipto a Israel era para llevar a la tierra prometida y esto es muy importante porque a veces nos vemos acostumbrados a tal vez a estar en el desierto y yo quiero decirles algo por eso siempre el señor llegó a un punto que al pueblo le dijo pasa al otro lado tienes que continuar tienes que avanzar yo estoy seguro que ustedes saben que Dios el transcurso de llevar de Egipto a la tierra prometida eran 11 días pero como todos sabemos los israelitas del pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a la tierra prometida y fue por diferentes cosas su actitud, su rebeldía, su queja, su murmuración y esto le llevó al punto que toda una generación Dios dispuso que no entra a la tierra prometida y podemos ver en Deuteronomio capítulo 1 del versículo del 6 al 8 dice Jehová nuestro Dios nos habló en Joreb diciendo habéis estado bastante tiempo en este monte volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá en el norte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar a la tierra del Cananeo y a la tierra entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob que les diera a ellos y a su descendencia después de ellos y esto es muy importante porque por mucho tiempo Israel había pasado vagando y estando en el desierto y llegó un punto que se acostumbraron tanto que hicieron del desierto su hogar como les decía antes Dios nos saca del mundo o nos saca de Egipto para llevarnos a una tierra prometida pero a veces por nuestras actitudes, a veces por nuestra rebeldía nos quedamos un tiempo más en el desierto ahora el propósito de Dios no era que se queden todo el tiempo en el desierto Dios les recuerda que su hogar no era el desierto sino la tierra prometida pero algo que es curioso es que en el desierto ellos probaron y ellos vieron la mano de Dios por ejemplo en el desierto los israelitas tuvieron provisión todas las mañanas podían salir y recoger el maná tenían codornices, tenían la protección de Dios porque en la mañana había la nube y en la noche tenían este cinturón de fuego que había entonces la columna de fuego por la noche y la palabra dice que ellos no se preocupaban porque Dios les proveía de todo aún en el desierto, pero algo que tenemos que ver es que Dios puso este tiempo como algo provisional fue algo que era de paso ahora que a veces lo alargamos o a veces es más corto tiene que ver mucho con nuestras actitudes pero en Deuteronomio 29.5 en la versión NBI dice que durante los 40 años les decía Dios al pueblo de Israel que durante los 40 años que los guié a través del desierto no se les desgastó la ropa ni el calzado imagínense eso, ni siquiera estuvieron que preocuparse ni del vestir ni de los zapatos, nada porque nada se les desgastó todo Dios cuidó, todo Dios estuvo tuvo atento a cada necesidad que ellos tenían pero llegó un punto que Dios tuvo que recordarles que ellos tenían una tierra prometida que les había sacado de Egipto para llevarles a la tierra prometida aun cuando ellos estaban bien en el desierto aun cuando sus necesidades estaban suplidas aun cuando podían ver la mano de Dios no era el lugar donde Dios quería tenerlos y es por eso que uno el desierto es como un lugar de elección y otro como un medio de purificación constituyendo ambos la preparación inmediata a la entrada en la tierra prometida en el reino de Dios entonces nosotros podemos ver que el desierto puede ser un lugar de elección pero también puede ser un lugar de preparación pero todo esto con el fin de llevarnos al lugar donde Dios quiere que estemos a la tierra prometida a cumplir su propósito nosotros debemos recordar que Dios no hace nada a medias y cuando Él los liberó es porque quería que lleguen y estén en la tierra que les tenía para ellos entonces esto es esto es muy importante porque toda una generación tenía que ir y conquistar y ustedes saben que ni aun Moisés iba a entrar a la tierra prometida y Dios había escogido a Josué para que guíe al pueblo y esto está en en Deuteronomio capítulo 31 versículos 7 y 8 y dice luego Moisés mandó a llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo sé fuerte y valiente pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría tú serás quien la repartirá entre ellos y se la darás como sus porciones de tierra no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti Él estará contigo no te fallará ni te abandonará Josué el líder que Dios escogió para esta nueva etapa Dios primero tuvo que trabajar con él en lo personal para que pueda guiar a su pueblo y ustedes saben que en este tiempo Josué siempre estuvo junto a Moisés siempre fue aquel que le que le apoyó que le respaldó siempre lo acompañó siempre fue muy un siervo muy fiel a Moisés pero cada vez que él sintió esta posibilidad de estar al frente sabe él se sentía que que le quedaba muy grande y es por eso que Dios trabajó mucho en Josué cada vez que que Josué Dios le daba una palabra decía tienes que esforzarte y sé valiente si yo voy a estar contigo y cada vez que nosotros podemos ver aún en el libro de Josué siempre le decía lo mismo esfuérzate y sé valiente no te desanimes no te desalientes si pero él sabía que si Josué se podía ver y ser un hombre valiente y esforzado era suficiente lo que él necesitaba es que Josué crea en él si entonces llegó un momento que que ya todo Israel partieron del del monte Joré si y se y avanzaron hasta las riberas del río Jordán y era el tiempo de tomar posición de aquella tierra que Dios les había dado y esto es y esto es clave porque Dios quería que avanzaran era el tiempo de avanzar era el tiempo de conquistar y tal vez nosotros podemos haber estado limitados podemos haber tener cosas del pasado o limitarnos por cosas por fracasos o por cualquier cosa y eso es lo que a veces le limitaba mucho al pueblo toda una generación pero Dios no se no se había olvidado de la tierra prometida y a veces nosotros nos podemos olvidar de aquellas promesas o de aquellas cosas que Dios nos dijo en algún momento si pero Dios no se olvida entonces llega un momento que que estaban listos para pasar a la tierra habían visto desde lejos pero era el tiempo de avanzar y dice Josué el capítulo 3 del versículo del 5 al 7 dice entonces Josué le dijo al pueblo purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo el Señor le dijo a Josué a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés y esto es importante para porque aquí el Señor les da ciertas indicaciones a través de Josué primero le dice al pueblo si quieres pasar este nuevo tiempo tienes que purificarte tienes que revisar tienes que escudriñar tienes que permitir que que Dios te examine y te muestre entonces fue un tiempo de rendición fue un tiempo donde ellos se purificaron se rindieron delante de Dios tres días y fue esto un tiempo de preparación aún de sus corazones después de esto el Señor llama a los a los sacerdotes y dice que los sacerdotes fueron delante del pueblo para cruzar si y dice la palabra que cuando ellos comenzaron a pasar y el arca del pacto estuvo cuando pasaron el río Jordán y se pararon en la mitad la corriente del río Jordán se paró las aguas se detuvieron y todo el pueblo comenzó a pasar en seco sabe cuando es el tiempo de Dios para pasar Dios comienza a obrar milagros y él paró él hizo si ustedes recuerdan cuando ellos estaban huyendo de de Egipto y venía el ejército del faraón atrás de ellos Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco ellos todos pasaron y esto es lo mismo que vemos aquí una nueva etapa tenían que decidir pasar al otro lado era tiempo de dejar el desierto era tiempo de dejar todo lo que lo que habían vivido esos 40 años pero era una decisión que tenían que tomar tenían que creer tenían que avanzar entonces lo primero que se aseguró Josué es que la presencia de Dios el arca del pacto pasara y una vez que todo el pueblo de Israel pasó entonces se cumplió ustedes saben que después de esto ellos comenzaron a conquistar cada ciudad la primera fue Jericó pero cada vez que ellos tenían que enfrentar al enemigo si ellos siempre recordaban esto Josué siempre recordaba esto tienen que esforzarse y ser valientes sabe en el desierto Dios dio la provisión de todo pero en la tierra prometida el pueblo de Israel tenía que batallar por esa tierra tenía que pelear y esto es importante como nosotros veamos nuestra actitud porque a veces nos podemos decidir si nos quedamos nos conformamos con eso o avanzamos a la tierra prometida y lo increíble es esto como les decía antes es que el pueblo tenía todo toda la provisión que necesitaba toda la protección de Dios entonces uno podría decir estaban en el lugar correcto estaban en un lugar seguro pero no era el lugar que Dios quería para ellos y esa es la pregunta tal vez usted está conforme o tal vez está en un lugar que no le exige que tal vez pero ve la mano de Dios ve las cosas de Dios pero usted en el fondo sabe que no es su tierra prometida que no es aquella tierra o aquel propósito con el cual Dios la ha llamado y la única forma de descubrirlo y la única forma de avanzar es pasando al otro lado sabe Josué tuvo que tomar el reto Josué tuvo que realmente aprender a creer en lo que Dios decía y también creer que él era el escogido para guiar al pueblo tuvo que poner su confianza en él tuvo que ser un hombre valiente y un hombre esforzado y algo que que a veces es como que no sabemos si lo vamos a lograr pero cada vez que Josué dudaba Dios le decía yo voy a estar contigo y yo voy a comenzar a usar como de una manera sobrenatural todos se van a dar cuenta que estoy contigo así como estuve con Moisés entonces esta noche creo que es importante del preguntar cada uno de nosotros preguntarse ok salí de ese lugar en qué parte del camino estoy en qué punto estoy estoy ya en mi tierra prometida ya pasé al otro lado así que yo quiero invitarle en esta noche para que usted pueda reflexionar sobre esto para que usted pueda asumir este reto y este desafío o tal vez también reconocer que ha faltado algo que tal vez la actitud no ha sido la correcta que tal vez ha permitido cosas la queja la murmuración el chisme y que eso ha frenado el pecado que es lo que le está frenando aun cuando pueda haber ciertas cosas de parte de Dios la pregunta es estoy en la tierra prometida estoy en el lugar donde Dios me quiere tener amén entonces creo que en este tiempo Dios quiere que aprendamos que el fin que Dios nos llama es para que estemos y conquistemos nuestra tierra prometida así que porque esta noche no oramos un momento por esta palabra para que también seamos personas que tomen decisiones que nosotros haya esa valentía que nosotros podamos esforzarnos en avanzar en caminar en conquistar y no detendernos a la mitad si y quiero antes de terminar decirles si el desierto es una parte siempre de nuestro caminar pero es un pero no es un lugar permanente entonces no haga del desierto un lugar permanente es un lugar de paso así que porque no oramos en esta noche señor te damos gracias por por esta palabra por este tiempo señor yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos muestres señor en qué parte de nuestro en nuestro caminar estamos señor tal vez ya salimos de Egipto señor pero nos nos acomodamos y nos encontramos en el desierto y sin darnos cuenta renunciamos a nuestra promesa a nuestra tierra prometida señor y yo te pido esta noche que tú nos des la valentía señor que tú nos des las fuerzas señor que tú nos des este espíritu de conquista para avanzar al otro lado señor para cruzar al otro lado señor señor no importa los enemigos que estén ahí no importa cuántas ciudades fortificadas había ahí señor porque lo más importante para el pueblo de israel era que tú ibas con ellos señor y si lo que tenemos que asegurarnos señor en nuestras vidas si algo tenemos que asegurarnos es que tú vayas con nosotros a donde quiera que nosotros vamos así que señor en esta noche queremos eso señor queremos ser sinceros contigo queremos ponernos a cuentas contigo si es necesario pero no quedarnos a la mitad del camino en el nombre de cristo jesús amén y amén y si esta noche usted necesita si esta noche usted puede reconocer a mí me falta eso yo necesito terminar lo que empecé o tal vez yo necesito una oportunidad yo quiero un nuevo comienzo yo quiero escribir un nuevo capítulo en mi vida porque he tenido muchas cosas y realmente quiero dejarlas atrás yo le quiero decir hermano esta noche solo hay una persona que puede provocar ese cambio solo una persona puede darle un nuevo comienzo y ese es jesucristo y la forma de aceptarlo a jesús en su corazón es creyendo la palabra de dios dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que dios lo levantó de los muertos entonces seremos salvos y si usted esta noche quiere asegurarse y quiere recibir a jesús en su corazón yo le voy a pedir que incline su rostro y haga esta oración conmigo padre celestial yo vengo esta noche delante de ti y reconozco que he sido pecador señor que no he caminado como a ti te agrada señor pero yo en esta noche reconozco que necesito de ti yo quiero señor confesar al señor jesús como mi señor y mi salvador yo quiero recibirlo hoy yo quiero señor este nuevo comienzo señor virar la página padre en el nombre de jesús hoy yo lo acepto señor hoy yo te recibo gracias padre por tu amor gracias jesús por morir por mi en la cruz y yo recibo yo decido entrar en tu familia gracias espíritu santo por recibirme gracias señor porque a partir de esta noche yo sé que no estoy solo no estoy sola sino que tú estás conmigo que cada promesa que cada cosa que tú has dicho señor tú la puedes cumplir y gracias señor porque todos mis pecados han sido borrados padre en el nombre de cristo jesús amén y amén